Bienvenidos a este día número 29, dentro de este mes que llamamos Camino a la Cruz. Ya hoy va a ser el Via Crucis. Y el Via Crucis evoca lo que el apóstol Pablo dice, que predica de Cristo y que está crucificado. Y cuando habla de eso, dice, la cruz es como un espectáculo público, donde los poderes del infierno quedaron humillados y donde a todo el que quiera mirar, Jesús anuncia que está vivo, que entregó su vida y comenzó de nuevo. Ahora en medio del ensayo y de todo, para que mañana sea un gran día. Pero todo el sentido es recordar, revivir, rememorar el poder de Cristo, haciendo nuevas todas las cosas y Él entregándose por nosotros, para que aquel que cree en Él viva y viva en abundancia. Quiero invitarte hoy a las 20 horas aquí en Plaza Borrome, en la ciudad de Roé, Provincia de Buenos Aires, pero además de participar y de estar en el Via Crucis. Te vas a hacer un evento extraordinario. Quiero invitarte a que abras tu corazón y le des tu vida a Jesucristo. No hay nada como eso. Es volver a comenzar. Dios te bendiga.